El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. El problema es que... Yo en la semana me pongo en la mañana una camiseta de pola porque tengo mucho frío y después ando toda suda. No sabe cómo salir de la casa ahora. En la mañana hace mucho frío y después como que hace calor y después hace nuevo frío. Porque ellas lo saben. Y es que hay que ver cómo ha oscilado el tiempo con temperaturas que en Santiago pueden discurrir entre los 9 y 24 grados como hoy. ¿De dónde eres tú? Antofagasta. ¿En Antofagasta está haciendo calor? ¿Cómo está la cosilla? Calor, calor. Si no, allá es exquisito el clima. ¿De qué es lo más extremo que trajiste? ¿Algo muy abrigado, un pólar? Chequeta. Chequeta no está... Digamos que uno va a la nieve. Sí. Una oscilación térmica que disminuye las ventas de jugo ostensiblemente cuando entran las nubes. Ajá, pero en el tiempo que está raro igual no se define un tiempo. ¿Un día nublado respecto a un día de sol? ¿Cuánto menos? 100. El 30% sería. Y que se refleja en una dubitativa irrupción de las prendas de vestir más estivales. Este periodo de transición que sucede ahora provoca este desorden para el clóset de las mujeres principalmente. Trato de tener siempre mi chalequito atrás o cosas más gruesas. ¿Qué tiene acá? Esto es de invierno. Ya, acá tiene lo de invierno. Te fija y... Entonces, si se cubre y se nubla, tú puedes poner esto para algo. Claro, salgo, salgo y ponemos esto que son de chenil, que es un chaleco de algodón. Igual no compran. No se decide, ¿no? Hay que comprar delgado grueso. Esperar que se estabilice el tiempo, entonces ahí puede ser posible. ¿Y cuándo cree que se va a definir el tiempo, el clima? No sé, eso. Eso es muy relativo, ya no... Se espera en general, por lo menos para el próximo trimestre, de que las temperaturas máximas y mínimas también sean un poquito sobre lo normal. O sea, a prepararse. A prepararse, porque efectivamente el verano va a ser bastante cálido. Así que aproveche la oscilación térmica que se extenderá más marcada al menos hasta noviembre, que el calor cuando llegue se estacionará en lo alto de los termómetros.